¡Lo mataste! ¡Qué niño con mis niños! ¡Mattó al niño! ¡Lo mató el coño! ¡Lo mataste al niño! ¡He dijo! ¡Lo mataste! ¡Casi mario dicho, le mataste al niño! ¡ prá Fußball! ¡Lo mataste al coño! ¡Casi mario dicho, lo mataste al niño! ¡Lo mataste si no me Schulemos! ¡Al niño! ¡Al niño! yo tiro el saco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!